Gracias por ver el video 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 Esto supondrá poder realizar el trayecto Madrid-Galicia en menos de 5 horas Dando servicio a más de 660 mil usuarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días a todos Una inversión que compensa Gracias por ver el video Hoy podemos decir Y siempre quedaba inevitablemente Que nos muestra dos cosas Por un lado El desarrollo de este tren El tren de este tren Y el tren de este tren Una de las primeras decisiones No exentro de este tren de este tren No exento de dificultades Es decir, es decir, es decir Es decir, en torno a las 3 horas en el lugar de más distancia Una competitividad Una competitividad por la que sin embargo No podíamos esperar hasta que toda la línea estuviera completa Era preciso aprovechar las ventajas De los tramos de las ventajas De los tramos de plataforma de alta velocidad Que van entrando en servicio Así que otra de las decisiones que impulsé También desde mi llegada al Ministerio Fue el desarrollo de un nuevo tren Que nos permitiera alcanzar este objetivo Y con los trenes híbridos lo hemos alcanzado Trenes como el S730 Del que nos hemos bajado hace un momento Y que pueden circular por trazado de alta velocidad O por la red convencional Por línea electrificada O sin electrificar Con diferentes tipos de tensión eléctrica Y en distintos tipos de ancho Estas características Ser mixto y de ancho variable Hacen del tren que hemos utilizado Un material móvil pionero en Europa y en el mundo Este es el primer tren en el mundo Mixto de ancho variable Mixto de ancho variable y también Que permite circular con diésel Y a través de la energía eléctrica Por eso, como gallego Es un orgullo que el primer tren mixto De ancho variable del mundo Circule por vías gallegas Y esté destinado A los primeros servicios ferroviarios Aquí en Galicia De esta manera En julio de 2010 Firmé el contrato de transformación De 15 trenes S-130 En trenes híbridos Que pasaron a denominarse S-730 Por un valor cercano a los 75 millones de euros Contando a día de hoy Con tres trenes Que ya están realizando pruebas en vía Como el que hoy nos ha traído Aquí desde Santiago Aurens Renfe trabaja Para que los primeros trenes de este tipo Comiencen su explotación comercial En el segundo trimestre del próximo año 2012 Anticipándonos Y lo quiero subrayar Porque cuando hay recursos Y hay determinación Se pueden cumplir plazos E incluso anticiparse A los plazos previstos Anticipándonos En seis meses A la fecha Inicialmente prevista Lo que pone de manifiesto Reitero Que cuando se cuenta Con la capacidad De nuestra ingeniería Y se apuesta Por un proyecto con recursos Somos capaces incluso De adelantarnos A los plazos previstos Así El año que viene Comenzaremos a mejorar La calidad del viaje Y a reducir Los tiempos de desplazamiento Entre Madrid y Galicia Gracias A los trenes híbridos Propiciando Que en el escenario De puesta de servicio De la alta velocidad Hasta Zamora Que podría estar listo A finales del próximo año Podamos estar alcanzando Un tiempo de viaje Entre Madrid Y Santiago de Compostela Con la utilización De estos trenes Inferior A las cinco horas Que en el caso de Orense Se situaría También En menos De cuatro horas y media Y estos tiempos Se podrán alcanzar Gracias A que el tren Que hoy presentamos Evita tener Que hacer paradas O trasbordos Derivados De los cambios de ancho Algo que penaliza Los tiempos de viaje Por lo que se trata De un tren Todo terreno Destinado a mejorar Las relaciones de viajes Por ferrocarril No solo En la conexión con Galicia Sino En toda España A saber En aquellos recorridos Que combinen Trazados De alta velocidad Y de vía convencional Tal como será el caso De la conexión Entre Madrid Y Murcia Que también se va a beneficiar De estos trenes Pero por encima de todo Estamos ante un ejemplo Y quiero sorrayarlo De innovación Y mejora continua Una muestra De la capacidad Que nuestra ingeniería Tiene para reinventarse A sí misma Y encontrar soluciones Como ha hecho En otras líneas De alta velocidad Es el caso De la línea Entre Madrid y Barcelona En la que seguimos Siendo capaces De reducir Los tiempos de viaje En relación A las previsiones Iniciales Y también Una capacidad De la que deja constancia En la fabricación De estos trenes Un material español Plenamente exportable Una mejora técnica Que incrementa La competitividad Y la eficiencia económica De nuestro sistema De transportes Dejando patente Que la economía De nuestro país Puede abrirse Caminos Para competir Globalmente En el ámbito De las tecnologías Avanzadas Con un fuerte valor Con un fuerte valor Añadido En este sentido La alta velocidad A Galicia Además de un instrumento De desarrollo Socioeconómico Futuro Está demostrando Ser un potente campo De innovación En el presente En la que nuestra ingeniería Encuentra Encuentra Nuevos métodos Constructivos Que incrementan Su aprendizaje Y así En la línea Que acabamos De recorrer Entre Urense Y Santiago No dejan De sucederse Los hitos Por ella Ya ha circulado Un tren A más de 200 kilómetros Hora Algo que no había ocurrido Nunca en Galicia Hasta ahora Como el salto cualitativo Que ello supone Para nuestro sistema De transporte A estas alturas Se ha verificado La vía Con resultados satisfactorios Y se han realizado Pruebas de cobertura Y correcto funcionamiento Del sistema De telecomunicaciones Y no dejan De completarse Favorablemente Todas las simulaciones Y pruebas Que se están llevando a cabo De cara a su puesto de servicio El próximo día 10 de diciembre Al mismo tiempo Seguimos trabajando Para que la llegada De la alta velocidad Constituya Un elemento De regeneración Social y urbana En los barrios Que albergan La estación de ferrocarril En las ciudades gallegas Tal es el caso Del origen Y el destino De nuestro viaje de hoy Santiago Y Ourense Ourense Que se va a convertir En la puerta De Galicia De la alta velocidad En donde vamos a continuar Adelante Con el desarrollo Del proyecto De estación Intermodal La presentación Del proyecto Finalista De la estación Intermodal Tendrá lugar a mediados De noviembre Y el concurso Quedará definitivamente Resuelto En diciembre Momento En el que se darán A conocer Los modelos Definitivos De estación A desarrollar En cada una De las ciudades En la de Ourense Y también En la de Santiago En definitiva Las agujas Del reloj De la cuenta atrás Para la puesta De servicio De la AVE En Galicia Avanzan Cada vez Más rápido Voy rematando Nun tempo Nada doado Nunca fomos tan rápido No desenvolvemento De una infraestructura En Galicia Acabamos certezas Como este tren O como Cada una Das pontes E viadutos Que atravesamos Fai unos intres Todo esto É algo Que se checa Con traballo Con decisión Con investimento Porque así Mantendo A misma decisión E o mismo Investimento Nos próximos anos Como vimos Facendo agora Como Galicia Verá alcanzado O seu soño Ese É o noso Gran desafío Non baixar a guardia Facer un investimento Real Como se está facendo Na alta velocidad De Galega Desde que sou ministro de Fomento E deste xeito Con confianza Con ilusión Seguiremos Traballando por Galicia E falando A linguaxe Que entende Todo mundo A linguaxe Dos feitos Moitas grazas Aplausos 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 Gracias. Gracias.